Estamos en Maratón 2018 junto a Nicolás Russo. Había quedado pendiente la pregunta de Germán Bermans, que estaba vinculado a su pasado reciente dentro de la política y su inserción nuevamente en el mundo de Lanús. No, pasado y presente. Yo me involucré en política, porque toda mi vida viví en Lanús. Creo que es una ciudad que está postergada todavía, que necesita mejorar y muchísimo. Y bueno, encontré... Nunca le di bolilla a lo que es la política. Sergio Massa me convenció de participar en la misma. Y la verdad que estoy convencido de que Sergio a futuro es el que está llamado a cambiar. Es un hombre joven a cambiar la historia de la Argentina, ¿no? Y después si me perjudicó, ¿no? Como todo. A mí me generó una experiencia muy grande. Es un mundo totalmente... Si bien tiene muchas cosas parecidas, tiene muchas cosas distintas a lo que es el fútbol. Y la verdad me generó relaciones muy importantes para mi vida tanto en lo futbolístico como en mi vida personal, ¿no? Porque son experiencias que nunca había vivido. Después, como todo, me tocó volver al club. Bueno, había un proceso en el que siempre tratamos de que haya unidad. En ese momento entendieron algunos amigos que era necesario que volviera. Me tocó volver. Creo que nos fue bastante bien. Y bueno, sigo haciendo las dos cosas. Me gusta mucho el fútbol. El fútbol es mi pasión, es mi vida. El club es mi segunda casa. Mi familia está involucrada en el club. Y bueno, la realidad es que lo político cuando... Siempre uno está para sumar, ¿no? Para esta nueva política de AFA emergente, todavía joven, digo, con esta nueva comisión directiva y demás, ¿qué importancia tiene el Mundial? ¿Qué impacto tiene el Mundial, digo, en lo bueno y en lo malo, si a la Argentina le va mal, para lo próximo en cuanto a nivel político y económico de la AFA? Es determinante cómo le va a la Argentina en el Mundial. En primer lugar, porque bueno, para el fútbol argentino, que nos vaya bien al seleccionado es algo gravitante, porque los jugadores se cotizan, el fútbol argentino vuelve a tomar nivel y los equipos estamos en condiciones de, a nivel internacional, empezar a hacer giras y ser más respetados. Y a nivel dirigencial, ni hablar. La Argentina... Rondona fue vicepresidente de FIFA y podía haber sido presidente de la misma, porque él no quiso, porque bueno, Argentina ganó el Mundial 86. Y la realidad es que hoy hemos perdido muchísimo espacio a nivel Comebol, a nivel FIFA, y ganar un Mundial o estar bien posicionado permite recuperar eso. ¿Cómo nos imaginás a mediados de julio? Vuelvo a repetir, yo le tengo mucha fe a este cuerpo técnico. Si el cuerpo técnico se encierra con sus colaboradores y toma las decisiones que crea más correctas para el seleccionado, yo creo que nos va a ir muy bien. ¿Pasamos cuartos? Yo creo que sí. Quisiera saber qué tiene la cabeza con eso, ¿no? ¿Qué piensa él? ¿Cuál será el jugador a sacar por...? ¿Por qué se tiene que encerrar el cuerpo técnico? Yo digo mi opinión, para mí, a diferencia de muchos, no tenemos los mejores jugadores del mundo. Hoy Argentina no tiene los mejores individualmente. ¿Solo el mejor? Sí, sí, sí. Hoy en la actualidad es el mejor Messi, pero no tenemos, como en otros momentos, 10, 12 jugadores que son los mejores del mundo. Hoy creo que Alemania, España, Brasil, están un escaloncito arriba nuestro. ¿Cómo lo tenemos que suplir esto? Armando un equipo. Por eso creo que el técnico es determinante en esto. Si Argentina logra un equipo y el técnico logra plasmar su idea, y para eso tiene que llevar a los jugadores que él cree que son los correctos, Argentina va a hacer un gran papel. Algunos hablan del trabajo individual, pero recuerdo que cuando vino a Yara, el otro día, nos decía, para mí tienen que jugarle para, Lionel, tienen que jugarle para Messi, porque es nuestra gran estrella y indudablemente dependemos mucho de él. ¿Coincidís o crees que hay que aceitar por todos lados y no en función a un solo jugador? No, no, para mí Messi es un jugador determinante, pero necesitás de un equipo. Maradona, para mí, fue el mejor jugador de todos los tiempos, por lo menos lo que uno vio, pero tuvo un mundial brillante en el 86, pero atrás tenía un equipo que lo respaldaba. Acá Messi, hoy, es el jugador determinante, pero necesita de un equipo. Sí veo en San Paoli que ha apostado por algunos jugadores que, por ejemplo, el Toto Salvio, para mí es un jugador determinante, que otros técnicos no lo vieron, y él lo vio, por eso le tengo bastante expectativa. Esperemos que vea Marcones. Que sea Messi, Toto Salvio, Marcones, más siete. Y el Laucha, que también tuvo un buen papel. Bueno, que lo llama Marquezine, entonces también. Nicolás. Un gran arquero, un gran arquero. Nicolás, muchas gracias por la visita. No, no, gracias a ustedes por invitarme, y un placer haber estado aquí. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso para Nicolás! Gracias por venir. De Lanús, el segundo mejor equipo de América en el año 2017.